La sumatoria de estas pequeñas cosas que cambian la vida a muchas personas creo que queremos la diferencia, esto se llama inclusión social, esto se llama reconciliación y esto se llama nuestra responsabilidad y nuestro propósito de prosperidad social. Porque por ustedes es que estamos acá y nosotros tenemos que rendirle cuentas al pueblo de lo que estamos haciendo y es lo que debemos hacer por ustedes. Esto vamos a hacer por la desigualdad del país, esto vamos a hacer por llevar agua a la Guajira, esto vamos a hacer por realmente disminuir la inseguridad en el Pacífico, esto vamos a hacer por ver la orinaquía productiva. Con esas acciones reales entender y ver un acuerdo nacional. Cada cosa que hacemos si están dando un fruto y un resultado y eso nos impulsa a hacer más, nos impulsa a que no solo podamos hacer más en comunidades como esta, sino que podamos replicar este modelo en muchas otras comunidades de la Guajira. Tenemos que dejar políticas asistencialistas para que las transferencias monetarias lo que hagan es que impulsen la asociatividad e impulsen la economía popular. Colombia potencia de la vida.